Uno de los que más celebraron la determinación de la Corte de declarar inconstitucional el decreto 293 que establecía 20 años de residencia mínima en el Estado para ser gobernador fue el líder estatal del PRD Rafael Quintanar González. Sin embargo, paradójicamente los diputados de su partido en aquella legislatura fueron los que avalaron el mínimo de 20 años como requisito. La iniciativa original presentada por Manuel Valencia Cardín sobre el decreto 293 establecía que el tiempo mínimo de residencia para ser gobernador del Estado debería de ser de 25 años inmediatamente anteriores al día de la elección y no los 20 que terminaron por avalar los partidos diferentes al PRI. El artículo 80 da más de qué hablar y es que es necesario analizarla. La iniciativa original presentada por el entonces convergente Manuel Valencia Cardín ante el Pleno Legislativo aquel 27 de noviembre del 2007 establecía que el tiempo mínimo de residencia para ser gobernador del Estado debería de ser de 25 años inmediatamente anteriores al día de la elección y no los 20 que terminaron por avalar los partidos diferentes al PRI. Lo curioso del caso es que en el año en que fue aprobada la reforma al artículo 80 en el 2008 es que Quintana Roo apenas contaba con 34 años de existir como Estado libre y soberano. Aunque fue una idea descabellada, Valencia Cardín se las jugó de todas todas porque ya había realizado acuerdos con el PRI. Prueba de ello es que inmediatamente después de concluir su periodo como legislador se le dio el premio de la titularidad de la Secretaría de Cultura, una instancia creada también por él. Hoy, Manuel Valencia Cardín es mantenido cerca del Gabinete Estatal como recompensa por haber servido al PRI. Se encuentra como el encargado de la Secretaría Particular, un nada despreciable cargo, pero le pudo haber ido mejor si el máximo tribunal no hubiera echado abajo su ley, la ley Valencia y Antigrec. En tanto, en el PRI los golpes bajos están a la orden del día. Los aspirantes con más expectativas son el blanco de toda clase de acusaciones. No es casualidad que en estos días de efervescencia electoral haya salido la noticia de que pudo haber participado el narco en la construcción de la cárcel de Benito Juárez. El principal afectado por esta polémica es Gabriel Mendicut y Loría, quien ya había declarado sus intenciones de ir por la grande. Asimismo, Carlos Joaquín está comenzando a sentir los ataques, pero el problema es que se trata de fuego, amigo. Se despide de ustedes, Fátima Vásquez.